Y ahora estoy intentando conseguir las del Sekiro. ¿Dónde estás? Aquí. Lo último que he conseguido es mejorar al máximo todas las herramientas de prótesis. Es complicado porque pone el Lapis Lazuli, que es un material de crafteo. Que creo que solo se pueden conseguir 6 por partida. Que empiezas al Sekiro. Pero con 12 es suficiente para mejorar todas las herramientas de prótesis. Lo que pasa es que me he tenido que cargar al puto Diablo de la Ira, o se llamaba así. El boss opcional este tan jodido. Me lo he tenido que cargar por segunda vez en el New Game Plus. Y ha sido una estupidez, pero me lo he cargado. Y al matarlo te da dos Lapis Lazuli. Así que he conseguido, solo se pueden conseguir 6 por partida. He conseguido las 6 en la primera partida, que fue en stream. Y las 6 en esta segunda, que estoy jugando off stream, en New Game Plus. Que por cierto, estoy intentando desbloquear... No me sale porque es logro oculto. Estoy intentando desbloquear el final verdadero. Bueno, los que estuvisteis en lo que jugué en stream, que es lo que estoy subiendo al canal de YouTube, sabréis que desbloqueé el final de la purificación. Que por cierto, luego vi los 4 finales y es el que más me gustaba. Es en el que, spoilers, Sekiro, se sacrifica al final para que sobreviva Kuro. ¿De acuerdo? Se corta la cabeza. Y hay que conseguir ciertos objetivos opcionales para poder conseguir ese final. Hay que espiar a unos cuantos NPCs y matar al búho en la hacienda Hirata. Que es probablemente el boss opcional más chungo del juego, al menos para mí. Lo fue. Más que el diablo de la ira. O el demonio de la ira, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Fue jodidísimo. Pero bueno, conseguí ese final, que fue la polla. El búho no era el padre del lobo. Sí, te enfrentas a él una vez durante la historia, dos veces, si quieres sacar el final de purificación. Y la segunda vez que te enfrentas a él, más spoilers, es 3 años más joven. Y tela. ¡Tela! Pero bueno, fue la hostia, mi combate favorito, sin duda. Y una vez saqué ese final, me faltaría en el final por defecto, que es el que ha sacado todo el mundo. Y el Shura, que es el más corto. Es el final malo. Deberían ser fáciles esos dos. Ahora me queda conseguir todas las habilidades. Los logros que me quedan son los 3 finales que me faltan. Conseguir todas las habilidades. Que me queda poco, pero es un coñazo. El de desbloquear todos los logros, que sale ahí. Me faltan dos. ¡Cañones! ¡Ah, sí! Matar a Isshin y a Emma, que son los del final malo. Os acordaréis, cuando vimos al final del juego los finales opcionales, el final malo, hay dos bosses que durante un playthrough normal no te enfrentas a ellos. En lugar de enfrentarte al búho en la torre esta, cuando le juras lealtad a Kuro, si en su lugar decides serle leal a tu padre, al búho, que es el final malo, te tienes que enfrentar a dos bosses nuevos, que son Emma e Isshin. No enseñes el ojete, Isshin. No seas maleducada. Cara de mala leche que tiene. A lo mejor ni... O sea, os voy a enseñar lo que he hecho y unas cuantas cosillas interesantes. Sobre todo para los que estéis jugando también al Sekiro. He descubierto una manera bastante rápida de levear. Bastante rápida. Sigue siendo muy tedioso, sobre todo cuando estás intentando sacar todas las habilidades, porque se ve que cada nivel que consigues es más lento. ¿De acuerdo? Y estoy en un punto del juego que me quedan solo tres habilidades por conseguir o cuatro. Y es muy lento. Habilidades. Tengo todas las de la primera página, todas las de la segunda página, todas las de la tercera página y todas las de la cuarta página. Me faltan estas, que son las tres tochas. Y valen seis puntos, nueve puntos y cinco puntos. ¿Has hecho algún final más? No, pero estoy justo al final de... Me queda el post final en esta partida del segundo run. Y tengo activada la campana, por cierto. La campana que aumenta... Porque es que me da más experiencia al matar a los bichos. ¿Veis a este tío de aquí? Vamos a hacer una cosa para que veáis el proceso por el que pasé el otro día. Tenía... Tenía... Os lo voy a enseñar bien. Tenía varios runes. Para pillar experiencia. Y este era uno de los mejores. ¿Sabes cuál vas a pillar? Sí, el más difícil. El final verdadero. El true ending. Me lo está currando para... Para sacarlo. Mirad. Este es el... El run... Más efectivo que tenía. 927 de experiencia. Vaya. La he liado. Perdón. Que llevo unos días sin jugar. ¡Cañones! No estoy pillando oro, por cierto, porque... Tengo 42.000. No tengo nada más que comprar en el juego. Y he llegado a tener más. Pasa que... Parmeando fui descuidado y me mataron y perdí la mitad. ¡Ojo! Tengo 11 monederos abultados y 41 pesados. Es que no... No hay más cosas que pueda comprar en el juego. ¿Vale? No puedo hacer más. Realmente. No te des la vuelta. ¿Veis? Este run está bastante guay. Porque además todos estos cabrones... Son de bastante nivel. Bueno, son de los que salen al final del juego. Cuando está... Ashina siendo invadida. Y como podéis ver... ¡Hostias! ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. Vaya. Gracias. Por la ayuda. La pena es que pasa eso. Y aquí ya hay que hacerlo un poco de la manera tradicional. Pero bueno, es bastante sencillo. Y ya está. Llegamos hasta aquí. Y la idea es... Volver. Y repetir. Pero habéis visto la poca experiencia que he ganado. Y aún así es uno de los métodos, creo, más efectivos. Para farmear experiencia. Ya no mueres más. Queremos verte morir regalando subs. No te creas. No... No... No estoy muriendo mucho. Lo que tuve que hacer es desactivar... El... Bueno, desactivar. Pillar el amuleto. El amuleto de curo. Debería estar por aquí. Porque empecé el juego sin él. Lo puse en Twitter y me empecé a pasar a los primeros bosses. ¿Dónde coño está? Aquí, el amuleto de curo. Os explico. Cuando juegas en New Game Plus, existe este objeto. Que te lo... Te lo quieren dar al principio del juego. ¿De acuerdo? La primera vez que encuentras a Kuro... Que vas a por él, sales del subterráneo ese... Y llegas hasta él y tienes que llevarlo hasta el puente... Antes de que te corten el brazo. Llegas a Kuro y Kuro te insiste en darte el amuleto. Y tú tienes que rechazarlo dos veces. Para que no te lo dé. Entonces la dificultad del juego aumenta. ¿Cómo aumenta? Os preguntaréis. Sueltan mejores objetos los enemigos. Ganan más experiencia. Pero te hacen más daño. Y además, aunque te cubras, aunque bloquees, recibes daño. Lo cual es una salvajada. Pero aún así fui capaz de avanzar en el juego sin el amuleto. Hasta llegar a Orin del Río. Orin del Agua se llamaba. Orin del Agua. Que es la pava que tiene la cesta en la cabeza. Que está donde la aldea Mibu. No sé si os acordáis. Que esa hija de puta ataca rapidísimo. Y es muy difícil de temear. Sí, la tengo activada la campana ahora. No sé si sale... ¿Dónde sale? Hace un momento se ve ella. Ah, mira. La tienes en... Ahí abajo. Debajo de la barra de vida tienes lo de la campana. El icono de la campana es esa mierda roja que hay ahí. Me la activé para ganar más experiencia ahora a la hora de farmear. Esa tía... No es muy difícil en realidad. El problema era que me hacía daño cuando bloqueaba. Y tienes que bloquear. Es muy rápida. Tienes que bloquear un montón de ataques. Con lo cual me mataba. Y estuve intentándolo una tarde entera. Hasta que al final me rendí. Al final me rendí. Y fui a Kuro. Le pedí el amuleto de los cojones. Y eso. Lo que pasa es que, claro, cuando pillas el amuleto, el juego, por mucho que sea New Game Plus, se vuelve bastante fácil. Sigue siendo el mismo juego. Y estamos en New Game Plus. Los enemigos me quitan un montón de vida cuando me pegan. Soto los bosses. Pero aún así se me está haciendo muy fácil después de haber jugado con lo de que me hagan daño a través del bloqueo. Así que me fui a la campana y pillé el demonio de la campana, que es esto que estáis viendo aquí. Para ponerlo un pelín más difícil. Y ganar experiencia, además. Bueno, os voy a explicar lo que descubrí. Para farmear experiencia. Habéis visto la ruta, ¿de acuerdo? En la zona del agua ahí sacan más experiencia. Espérate. Hay bastantes rutas. Pero la ruta que os he enseñado es bastante buena. Porque además es fácil y no hay que pelear normalmente. He peleado un par de veces, pero porque la he cagado. Con el sigilo. Bueno, me vine aquí y dije, hostia, aquí hay un ninja de estos que dan bastante experiencia y se puede matar gratis. Y esto es lo primero que hice. 2.104 de experiencia. Creo que son 1.700 o algo así sin lo de la campana activada. 2.104. Luego, el problema es que aquí están peleándose. Y no puedo asesinarlos. Tengo que esperar a que terminen de pelear. Pelearme con ellos. Y se van distrayendo y me van pegando a mí de vez en cuando. Es un poco coñazo. Pero bueno, se puede hacer. El caso... Vale, descubrí eso. Que puedo matar a este así. Y este tío, de por sí solo, si haces esto, lo matas. Pillas 2.100 de experiencia. Descansas. Y básicamente, estás todo el rato matándolo. Es probablemente la manera más rápida de subir de nivel. De subir de nivel. De ganar experiencia a este juego. Hacer esto todo el rato. Y dije, ¿puedo optimizar esto más? Y sí, efectivamente. Puedo romper todo esto. La vasija esta de aquí también molesta un poco. Coño, ¿puedes...? Ahí está. Esto sé que es lamentable, pero es lo mejor para farmear experiencia. Y básicamente... Te dedicas a hacer esto todo el rato. Y aún así es lento. Pero dentro de lo lento que es, es la manera más rápida. No tienes ni que agacharte, creo. ¿Verdad? Ah, pues igual sí que tengo que agacharme. Creo que lo hice sin agacharme alguna vez. Mira qué fácil es cuando es uno para uno, tío. Y no uno para dos. Pero bueno. Haciéndolo del asesinato directo, porque me dan la misma experiencia peleando contra él, es lo más rápido que puedes hacer. Es lo más sencillo. Estás así todo el rato. Creo que sí que se puede, ¿verdad? Sí. No tienes ni que agacharte, tío. Están cieguísimos los enemigos en este juego. Os voy a enseñar también en el templo todas las herramientas de prótesis. No sé, Nye. No estoy contento con el diseño del canal ahora mismo. Bueno, todas las herramientas de prótesis sacadas, como podéis ver. Por eso os digo que no tengo nada en lo que gastarme el dinero. O sea, voy a ir ahora por el boss final y me va a matar alguna vez y voy a perder el dinero que tengo. Pero es que, ¿qué más da? No tengo que gastarlo. Fueron un coñazo de desbloquear estas últimas por el lápiz lazuli. Y el fulminato de mercurio también tuve que farmearlo. Pero bueno, la saqué. Y bueno, quería ver ahora el último final. Así que, si os parece bien, voy a quitarme la campana y vamos a verlo. Matamos al boss final en un momento. No sé lo que me va a costar. El demonio de la ira lo he matado en... En tres intentos lo he matado con la mierda esta de la campana puesta. No me la puedo quitar. No me la puedo quitar. Pues nada, vamos a por el boss final con esta mierda. ¿Qué se le va a hacer? ¿Dónde estás? Había sacado, ¿no? Aquí está. Te la quitas del inventario. Ah, vale. Venga, lo consumo. Vale. Ya os digo, o sea, me puedo enfrentar al boss con el debuff este. Me da igual. Pero lo que quiero es sacar los logros. Y no hay ningún logro. Me sorprende que no haya ningún logro relacionado con con pasarte el juego con lo de la campana o con el amuleto de Kuro. Me sorprende bastante. No son muy difíciles los logros de este juego en realidad. Más allá de cargarte a los bosses del juego y sacar todos los finales y el resto es farmear. El resto es puro farmeo. Debería ponerme las plumas. Aunque no sé si las voy a usar. Luis Hardy. Gracias por los dos meses, tío. ¿El Hardy es por Tom Hardy? ¿O los hermanos Hardy? ¿De la lucha libre? Me hablaba mucho Tom Hardy. No, no, esto podemos pasarlo. Y voy a... Se me había olvidado ese ataque, sorry. Vale. ¿Chat? Voy a tener que recordar un poco, ¿vale? Voy a tener que recordarme un poco. No me juzguéis. Ahí era el barrido. ¡Uh! He perdido la postura. ¡Qué putada! Si aún me mata el moncolo este. ¡Vale! Que llevo días sin jugar, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. Llego días sin jugar y es el final del juego. ¡Vamos, viejales! ¡Uf! Me pillo de espaldas. Segunda. Tengo ese ataque, por cierto. Os lo tengo que enseñar. ¿Tengo alguno puesto ahora mismo? No. Os lo voy a enseñar. ¿Era este el destello del dragón? Creo que sí. ¡A que mola! Lástima que sean bastante contraproducentes de usar contra los bosses. ¡Vamos! 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 Bueno, estoy a punto de... ¡No! ¡No! ¡Que recupera! ¡Vuelve aquí, cabrón! ¡Qué rabia! Puedo recuperar un res. Si le quito esta barra de vida, lo recupero. ¡Guau! Olvidarlo. Lo vamos a repetir. Contra los bosses no valen nada. No, no valen una mierda. El Ichimonji creo que es la mejor habilidad del juego, pero porque está un poco rota. ¡Hombre, Deadly! ¡Cuarenta meses! ¡La madre que te parió! Dame un segundo, tío. ¡Au! ¿Otro? No. Voy a perder la postura. ¡Uf! Date quieto. ¡No! Tío, se me ha olvidado cómo jugar contra este tío ya. ¡Madre mía! ¡No! Otra vez. ¡Yikes! Vale, dejarme que recuerde de nuevo los ataques y le pegamos una paliza. Os juro que no me va a costar más de... No quiero liarla. Diez intentos creo que van a ser muy ajustados. Pero creo que me lo puedo cargar en diez intentos. Creo que sí. Deadly, muchas veces por los cuarenta meses, tío. Bienvenido de vuelta. A tu ritmo, si no subs. Venga, voy a regalar un sub por muerte. Mala idea. Llevamos dos. Adiós. No llego. Adiós a la postura. ¡Ay! ¡No me dao! Vale. Es decir, que voy a regalar subs y me lo tomo en serio. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! Os juro que las veces anteriores no lo he hecho a propósito, ¿eh? Lo estoy... He recordado cómo se jugaba. ¡Seguiru! ¿Muy lejos? ¡Au! ¡Qué rápido es el puto viejo! ¡El maestro del Mikiri! ¡Ha vuelto! ¡Tío! ¡Me he cubierto! ¡Joder, mi vida! ¡Joder, mi vida! ¡Ha recuperado toda la postura el cabrón! ¡Uf! ¡Tengo que saltar ese! ¡Madre mía! ¡Debería! Ese debería cubrirme y saltar directamente. ¡Uh! ¡He decidido atacar en lugar de cubrirme y la he liado! ¡No! ¡No es el Shibonji! ¡Tío! ¡Mira la postura cómo la tiene! ¡Rápido! ¡Resucita! ¡Me la juego! ¡Mala idea! ¡No! ¡No! ¡Tengo que saltar esa mierda! ¡Me la juego! ¡No me la juego! ¡La he liado! ¡No! 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 ¡No me la he jugado! ¡Ay, tío! ¡Dudo mucho! ¡Dudo mucho! Y a veces en... Estoy siendo muy agresivo. Justo lo contrario a lo que me pasaba antes. Ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo de sus ataques. ¡Hola, Isan! Bienvenido de vuelta, tío. A veces por los 29 mesazos. ¡Kuruzama! ¡Venga! ¡Bringao! ¿No haces el segundo? ¡No! ¡Me pega! Es que... Tengo que hacer los ataques de uno en uno. ¿Qué coño haces, Laza? ¡Guau! La he liado ya. O sea, no puedo permitirme gastar curas en este tío. ¡Guau! ¡Guau! Vale. Recuperamos... Bueno, no, no recuperamos res, pero un poco de vida sí. Tengo ocho curas. Debería ser suficiente, creo yo. He intentado cubrirme, pero es... ¡Lolaza! ¿Qué coño? He cambi... Tengo los dedos demasiado gordos. He cambiado las grajeas. Vaya tela. Vale, un segundo, viejo. Venga. Ahora sí. ¿Por qué no salto esa mierda? Joder, Laza. Vale. ¡Corre! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Pensaba que era un Mikiri. No me da tiempo. Le doy al L1, pero no entra. Imagino que porque lo hago tarde. ¡No! Gracias, me encanta ese ataque. No. Eso no puedo cubrirme, tío. Salvo que lo haga en el momento exacto, creo. Pero no es el caso. ¡No! 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 Déjate de hostias. Voy a esquivar eso y ya está. Antes lo hacía esquivando. ¡Guau! Vale. Repitamos. ¡46, Raúl! Nivel 46. ¿Esto es tan fácil o qué? No, no es tan fácil. Es en el New Game Plus, de hecho. En todo caso, es tan más difícil. Lo que pasa es que no... Pillé el amuleto. Así que no me hace daño cuando me cubro. Si no, sería imposible. Vamos. ¡Urega! ¡Urega! Que cheto os estoy usando, Raúl. ¡Vamos, gilipochas! Odio cuando hace esa mierda, tío. No me da tiempo a curarme. ¿Y ahora me dejas? Sí, ahora sí. Necesito apartarme. No me ha salido bien eso. Joder, macho. ¡Qué paliza! ¡El viejo de mierda! Hazme más ese ataque, por favor. ¡Hámelo más! Vale, puedes hacerme eso también. No me importa. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Oh, un poco más, un poco más! ¡Ahora! Venga, recupero el res. Seis curas. No está mal. Segunda fase. ¡Ichimonji! ¡Ah, y la lanza! Se me había olvidado por completo. ¡Nuevos ataques! ¡De puta madre! Me la ha jugado demasiado ahí. Y eso era un mikiri como una casa. Vale, deja de... Tengo que curarme. Deja de perseguirme. Gracias. ¡Uf! Que no ha acabado el ataque. Un poco más. Laza, vas a tener que dejar de atacar y curarte. Vale. ¡No, eso! ¡Me he cubierto el mikiri en el aire! ¡Sí! ¡Ame más de estos! ¡No, me lo como! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No vale! ¡No vale, tío! La cámara me ha jodido bastísimo ahí. ¡Sí! Recupero el res. Una vida. O sea, una curación. ¡No, no, no! ¡Laza! ¿Qué coño haces? Soy subnormal. ¡No! ¡Wow! Mierda He decidido atacar en lugar de cubrirme ahí Lo pago caro Puedo hacerlo Ah, no, no puedo hacerlo Era mi último res Vaya putada Oh, tío Qué rabia Uy, ahí lo he hecho muy bien ¿Cinco? Cinco subs No es pa' tanto No es pa' tanto ¡Origa! ¿Perdón? Te voy a tomar por culo, hombre Ha sido mentira No hay comando, Raúl No lo tengo Cromega, gracias por los seis meses Medio añito ya Cambio de emblema Bienvenido de vuelta Se puede Me quita vida igualmente Ok Pues eso No me acordaba A correr ¿Dónde coño está? ¿Abuelito? Ahí está Joder Que me siga pasando eso, tío Tiene delito Oh, el barrido No el migiri No te cures Me he cubierto Eso es mentira Eso es mentira también Me lo como Vale, no Ichimonji Wow Ese me lo comí entero Vale Recupero un poquito Paul Bolivia Gracias por los nueve meses Bienvenido de vuelta Y Mimbo Estrato Gracias por los catorce mesazos Seguido Cagada Muy bien Uf Uf No lo he visto venir Es así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ata! 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 Joder ¡Tío! Hay veces que me cubro Y el juego se la pela Vale Quería curarme, tío Solo tres curas Muy jodido esto Sobre todo si no le doy Y me como estos ataques Tan tontos Vale Repitamos Creo que voy a intentar usar la pluma esta ¿Funciona la mierda esta contra el último? Vamos a probar No lo he llegado a probar, creo La primera vez que me he pasado el juego No tendría que haber hecho dos ataques ahí Pero ha salido bien Me ha hecho casi todo el revento rato los mismos ataques, tío. Casi todo el rato los mismos. Vamos a ver. No me hagas esto para empezar, hombre. Probemos. ¡Oh, le afecta! Vale. Ese ataque, tío. ¡Uder! El Ichimonji. ¡No! ¡Laza! ¡Cúbrete, coño! ¡Nueve curas! ¡Cojones! Vale, la fanzina es que cubrir, ¿eh? ¿Sabes? No me quedan más. A pelo. ¡No! Era barrido, tío. He ido a por él como si fuera el Mikiri. ¡Qué paliza! Rápido, antes de que se cure. ¡No! ¡Laza! ¡Coño! He tenido tiempo ahí de atacar de sobra. No sé cómo no me ha dado. ¡Guau! Y ahí me hace el Mikiri. ¡No me lo puedo creer, tío! Sí, exacto. No estoy usando los caramelos porque no me... Me parecen una mierda, sinceramente, los caramelos. Para lo que duran, me parecen un mierdón importante. Contra este podría usar uno, por ejemplo. ¿Si me lo he hecho ahora? No sé si se nota siquiera, ¿no? No me estoy fijando. ¿Igual un poco? Sí, creo que se nota. Creo que se nota. Para el primero. Simplemente. Odio esa mierda de ataque. ¡Ay! ¡No me lo hagas otra vez! ¡Pesao! Joder, qué pesado es. Dios, ¿cómo se ha curado? De repente, la postura. ¿Qué cojones? Vale, es mío. ¡Diez curas! Se la pela. Vale. Me había olvidado que hacía eso al sacarla. ¿Me dejas usar? ¡Sin postura! ¡Uf! ¡Oh, brrrrra! ¡Oh, brrrrra! Pero, por favor, ¿te puedes levantar? ¡Wow! Estoy empezando a pensar que no me vale la pena usar las herramientas de prótesis. O igual, tengo que usarlas en determinados momentos. Donde esté seguro de que le voy a stunear. Pero no sé cuánto es eso. ¡Oh, brrrrra! Vale, para atrás. ¡Cinco curas, última fase! Y me como... Es que no pensaba que fuera a empezar con eso, tío. Hijo de puta. ¡Wow! Me ha pillado en bragas. Ahí podría haberla atacado. ¡No! 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 No le he dado por el árbol, en serio. No, 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 no. No, estoy jodido. Gracias, gracias por ponérmelo así de fácil. Vale, vamos a disfrutar del final verdadero. La verdad es que mola un montón. Hay que decir que el boss final es de los mejores del juego. Entre los más chulos. Muy bien. Ahora, en principio, si lo hice bien... ¡Ojo! Porque si la cagué, me pego un tiro. Deberíamos poder sacar el final verdadero. Tenemos que darle las lágrimas de dragón y las lágrimas congeladas. Estas son las lágrimas de dragón divino y las lágrimas heladas. Estas me las dio la niña. La niña de las aguas rejuvenecedoras esas. Por favor, que me costó un huevo, tío. Es un coñazo sacar este. Este es el logro probablemente más difícil de sacar. Vamos a ver. No, es el final. Es el mejor final de todos. Es el final canon este Raúl, que es el más difícil de conseguir. Ahí están, las blancas. Vale, pues creo que lo hemos conseguido. En los otros finales son rosas. Las lágrimas del dragón. Ahora el niño se muere, pero se lo llevamos a la niña. Y la preñamos. Lo cual, visto así, vamos a seguir mirando el final. Ahí está. Es el final bueno. Bien. El final bueno, el final verdadero. Para mí el final que conseguimos la primera vez fue el mejor. Sin duda alguna. No, Chat. Ahora está preñada, pero ya es mayor. No sé cómo de mayor, pero han pasado años de la última vez. Sekiro se ha convertido en su guardián. En lugar de quedarse amargado y convertirse en el siguiente escultor. No, no manda el logro. Yo hasta que no vea el logro. ¿Hasta que no vea el logro? ¡Oi! ¡Oi! Gracias. Ryo. ¡Prego! ¡Marche! ¡Marche! Veamos hacia el oeste. Donde nació el dragón divino. ¡Sekiro 2, Pogu! Ahí está. No lo veis, pero yo sí. Regreso del dragón. Logro desbloqueado. Muy bien. Inicié la partida número 3. Si decides no iniciar la partida número 3 ahora, puedes hacerlo haciendo... Vale, sí. Que quiero farmear experiencia. Pues... Ya estaría. Nos hemos vuelto a pasar el Sekiro. Y puedo empezar la partida número 3. Si quiero. Que lo tendré que hacer porque quiero sacar todos los finales. Pero antes de hacer eso... Quiero... Conseguir... Necesito... 9, 5 y 6... Que son... 20 puntos de habilidad. ¡20 puntos de habilidad! ¡Dios santo! Voy a tardar horas en farmear eso. ¡Buah! Pues nada. 20 puntos de habilidad para sacar las 3 habilidades que me faltan. El boss del demonio lo maté off stream. Por segunda vez. Es necesario para sacar todas las mejoras de... De las herramientas de prótesis. Porque... Da 2 lapislázulis. Y solo se pueden conseguir 6 por partida. Y para desbloquear las últimas mejoras, que necesitan lapislázuli, necesitas 12. 6 de la primera partida, 6 de la segunda. Creo que no se puede farmear el lapislázuli. Es el único material... De crafteo que no se puede. Mira el chat. Aquí está. Regreso del dragón. Este es el final verdadero. Me faltan 6 finales. 6 finales. Perdón. 6 logros. Este, que es el de que se han desbloqueado todos los logros. 2 finales más. Conseguir todas las habilidades. Que me faltan 3. Y matar a Emma y a Isshin. Isshin enfermo, Isshin mayor. Que se consiguen cuando sacas el final malo del juego. El de Shura. Así que estoy a mitad camino realmente. Me queda poquito. Pues nada. Me queda poquito ya para los logros del Sekiro. Eh... Seguramente los haga off stream. O os interesa ver los finales. A lo mejor os interesa... El final... El normal no. Pero el de Shura, el del demonio, ¿queréis verlo? Porque los bosses no los habéis visto. Bueno, no he peleado contra ellos. Va a ser la primera vez que peleé contra ellos. Contra Emma y el otro. El final malo podría sacarlo en stream. Eso es bastante rápido además. ¡Suscríbete al canal!